Las calles son las grandes Desde que tú te has ido Hay que reconocer que nada me hace bien Porque no puedo verte Mis días sin tus noches Sin horas ni minutos Son un frío puñal que lleven Y atraviesan este corazón Por las buenas soy buena Por las malas lo dudo Puedo perder el alma por tu desamor Pero no la razón Yo soy toda de ley Y te amé, te lo juro Pero valga decirte que son mis palabras El último adiós El último adiós Aunque vengas de rodillas Y me implores y me tiras Aunque vengas y me llores Que te absuelva y te perdone Aunque a mí me haces pena He tirado tus cadenas Y te dedico a esta ranchera Por ser el último adiós Aunque vengas de rodillas Aunque vengas a implorarme A pedirle a suplicarme Aunque vengas y me llores Que te absuelva y te perdone Aunque a mí me causes pena Hoy yo tiro tus cadenas Y te dedico a esta ranchera Por ser el último adiós Por ser el último adiós Soy buena Por las malas lo dudo Puedo perder el alma Por tu desamor Pero no la razón Yo soy toda de ley Y te amé, te lo juro Pero valga decirte que son mis palabras El último adiós El último adiós Aunque vengas de rodillas Y me implores y me pidas Aunque vengas y me llores Que te absuelva y te perdone Aunque a mí me causes pena He tirado tus cadenas Y te dedico a esta ranchera Por ser el último adiós Por ser el último adiós Por ser el último adiós Aunque vengas de rodillas Y me implores y me pidas Aunque vengas y me llores Que te absuelva y te perdone Aunque a mí me causes pena He tirado tus cadenas Y te dedico a esta ranchera Por ser el último adiós